Buenas tardes, hoy es lunes 17 de diciembre y esto es Alcalá a las 6. A continuación repasamos algunos de los temas que hoy destacamos en Dream Alcalá. La concejal de Cultura y Turismo María Aranguren ha presentado junto al productor ejecutivo David Cooper los nueve galardones obtenidos en 2018 por la película corta promocional Alcalá, tu destino, realizada por Ritmore Films. Aranguren destacaba el objetivo de esta película. Era mostrar en ese vídeo una ciudad viva, una ciudad en la que ocurren cosas en un entorno único, que es un entorno patrimonial, ese entorno que además este año celebramos el 20 de la concesión del título como ciudad patrimonio mundial por la UNESCO. El Festival Solidario Bombard Fest Juglares por Alcalá ya tiene completo su cartel de actuaciones. Este año todos los beneficios irán destinados a varias asociaciones de Alcalá de Henares. Ya puedes comprar tus entradas en Intradium por 10 euros sin ningún tipo de comisiones. Te dejamos todos los detalles en Dream Alcalá. El Festival Solidario Bombard Fest es un evento que contó en su día con la Bolsa de Iniciativas Ciudadanas. Este programa de la Concejalía de Participación facilita la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de asociaciones. El primer paso para que una entidad pueda acceder a este programa es enviar un mail a la Concejalía de Participación Ciudadana con un pequeño proyecto de la iniciativa y al menos con un mes de antelación. El pasado sábado la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá volvió a celebrar una de las grandes tradiciones de la ciudad frente a la ermita de Santa Lucía. La hoguera de Santa Lucía volvía a iluminar la noche de diciembre para quemar los trastos del año que termina. El trasto viejo para quemar en 2018 ha sido el maltrato infantil ahora que se cumplen 60 años de la Declaración de los Derechos del Niño por la ONU. También el fin de semana, pero en este caso el domingo, el Centro Extremeño de Alcalá de Henares llevó a cabo la escenificación de su tradicional Belén Viviente. La asociación regional organiza cada año esta actividad. Cerca de 40 personajes se presentaron en la Capilla del Oidor con especial protagonismo del coro que cantó villancicos populares y extremeños durante la función. Y para el próximo fin de semana vamos adelantando actividades. Altafit Gym Club de Alcalá de Henares va a realizar una nueva colaboración solidaria el próximo sábado 22 de diciembre. A través de una Masterclass de Zumba quieren recaudar fondos a favor de la Asociación Adalipe para Afectadas por el Lipedema Enfermedad del Tejido Adiposo.